La verdad que con mucha actividad, con demasiada actividad, lo más sobresaliente tiene que ver con algunos proyectos que venían pendientes de aceleración y de autorización por parte de la Nación y ha llegado a través de algunas gestiones que venía llevando a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal, algunos proyectos importantes como es el caso del que está relacionado a Hábitat. Ese proyecto estaba vinculado a la financiación de lo que era la obra de cloacas en el barrio San José Obrero y permite ejecutar en el 25% de ese polígono que está circunscripto a la zona más complicada en la temporada estival por el escaso funcionamiento que tienen los pozos absorbentes, así que se solucionaría esa problemática importante a esa porción del polígono que es casi un 25%. Esto lo hemos recibido con beneplácito y sabiendo que la dinámica de la economía hace que los costos vayan variando, se trató con la celeridad que requiere el proyecto, analizándolo puntillosamente, pero con la celeridad que requería el proyecto. Otros proyectos que ingresaron tienen que ver también con algunas cuestiones que quedaron pendientes también con la Nación y es una etapa relacionada a la luminaria LED que le avisaron al municipio que el proyecto había prosperado y que estaban girando los fondos, así que el Consejo Deliberante lo trató con la celeridad, lo que era la ratificación del convenio y la percepción de los fondos para que esa etapa de ese proyecto también pudiera ejecutarse y avanzar en este último tramo de gestión que nos queda. Y el que ingresó esta semana, que ya fue derivado a comisión y que esperemos que tenga el tratamiento lo más pronto posible, es el proyecto de financiamiento y de obra en lo que es la calle Córdoba. El financiamiento está todavía en una situación muy posible de darse, pero toda la parte de la obra, de relevamiento, todo lo que es la parte de ejecución, la parte técnica, ha ingresado este martes, ha sido derivado a comisión y probablemente le vamos a dar un tratamiento con la celeridad que este tipo de proyecto requiere, porque sabemos que los avatares de la economía pueden hacer variar los costos y eso es importante, una obra importante para la ciudad, no solo para los vecinos que van a tener la mejora en sus viviendas con el paso de este tipo de obras, sino también en la ciudad porque es una calle que particularmente está vinculada a lo que es el desagüe en el caso de las situaciones de lluvia, así que es una obra que va a tener impacto en toda la ciudad. Hemos tenido también una batería de proyectos ingresados por el concejal Nifuri del Bloque de Unión por Córdoba, que también dependiendo de la naturaleza de cada uno de esos proyectos, han sido muchos, han sido girados en algunos casos a la Comisión de Hacienda, Finanzas y Servicios Públicos, en otro de los casos a Legislación General y todavía quedan algunos proyectos más que están en proceso de elaboración, aun cuando nos quedan muy pocos martes de este periodo de gestión, nosotros concluimos el mandato el 30 de noviembre, pero todavía nos quedan una batería de proyectos importantes para seguir tratando. Gracias. 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 Gracias.